En este territorio del Oriente Cubano, más de 800 títulos y cerca de 85.000 volúmenes de variados temas y géneros aguardan por la apertura del mayor agasajo de las letras cubanas. Además de Eduardo, Eras, León y Argelia como país, el jubileo literario rendirá honores acá al Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y a los 150 años de la quema de Bayamo. La Plaza de la Revolución será la principal área comercializadora, en tanto instituciones culturales ubicadas en el Centro Urbano Bayamés acogerán talleres, conferencias, presentaciones de textos e intercambios entre público y creadores. En Gran Mala Feria Internacional del Libro llegará también a barrios, vecindades, colectivos de trabajo, escuelas y centros penitenciarios. Mientras, el programa de la cita incluye alrededor de 200 actividades, entre las que destacan homenaje a escritores, recitales de poesía y narrativa, espacios académicos y ferias comerciales. El pabellón editorial será novedad de esta 28ª edición de la Gazajo, encuentro que contará con la presencia de variados sellos territoriales como Boloña, Orto, Bayamo, El Abra, Futuro, San Lope, Oriente y La Luz. En Gran Mala, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.